Se llama Maniquí. Me enamoré de un imposible, me enamoré con la vitrina, me fammi cambiar. Paso y repaso su cañer, paso y repaso su acera, criatura de hielo le pido. De día y de noche, criatura de fuego, me enamoré de un maniquí. Me enamoré de una ilusión. Me enamoré de un maniquí. 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 Me enamoré de un maniquí.